Hola, ¿qué tal? Espero que muy bien os dé la bienvenida un día más a mi canal. ¡Adelante! María Mim, hoy me toca el signo zodiacal de acuario. Estaba leyendo ahora, que he apuntado una serie de características que he encontrado, de los nacidos bajo el signo de acuario y una de las palabras que dice son vertiginosos. Yo no sé si es que va muy rápido, ¿ok? Vertiginosos, imprevisibles, bohemios, intuitivos e idealistas. Los hombres son profundos, innovadores y con mentalidad científica. Y las mujeres tienen reglas propias, en esto se parecen a alguna aries que conozco, inteligentes y libres. Lo de libre, en cierto modo, también lo soy yo. Tengo un poquito de cacao entre fragancias de mujer, de hombre y unisex, porque he listado, bueno, he encontrado varios listados, he hecho un poco como un compendio de todos y he añadido algunos que tienen ciertas características ozónicas, que considero que en el hogar de una persona acuario, pues la nota ozónica, el acorde ozónico, yo creo que les puede ir bien. Dice notas acuosas, ozónicas, frescas, luminosas, es decir, tanto agua como incluso algunos cítricos, no sé. Sin embargo, bueno, en los listados hay un poco de todo, es decir, veo rosas, veo aire de montaña, veo un poquito de todo. Con lo cual, bueno, pues de todas estas, que hay como 40, pues he hecho una preselección de ellas, leeré unas cuantas y otras cuantas las iré enseñando. Lo que pasa es que las he juntado aquí, en esta silla. Mi cariño, déjame, amor, déjame, mi amor, me voy a acercar la silla. Las tengo aquí en la silla y os voy a ir sacando, bueno, pues a veces salgan de hombre y otras de mujer, pero bueno, pues ya iremos hablando sobre la marcha. Acuario, ¿de acuerdo? Para la casa, algo acuático, algo azónico, tonitos de algas marinas, ¿vale? Acuario, al fin y al cabo, ¿no? Me suena como acuático. Vamos con una primera fragancia del listado, de hecho es la número uno del listado para hombre, Alien Man, de Mugler, la eau de Toilet. Aquí la tenemos. La de Bleu de Chanel sería la número dos, Bleu de Chanel, Parfum, Brombe. Ya sabéis que esta fragancia es muy agradable, me gusta mucho, lo que pasa es que sí es cierto que una época, hace un par de años o tres, que era como ya por demás, ¿no? O sea, es que era bleu, 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 y todos los hombres llevaban bleu, y yo como que me saturé un poquito de bleu, pero bueno. Armani Code Profumo, que yo he caído en representación, creo, este Armani Code, aunque es el eau de Parfum, Bougon, lo he traído en representación un poco de todos los Armani Codes, que hay varios, y luego ya vamos a empezar un poco como a mezclar chico con chica. Bueno, todavía hay alguna más de chico, por ejemplo, Limonchelo, aunque está de chico, bueno, a mí me encanta. Limonchelo, fíjate que os decía, y está también, está aquí, ¿dónde está? Limonchelo de Season, ¿veis? Del ganso, quiero decir, Limonchelo Season del ganso. Esta fragancia, por su nombre lo indica todo, tenéis reseña en el canal, es acuario por lo cítrico, es decir, hay como dos vertientes en acuario, por un lado lo acuático, mar, incluso lo zónico, y por otro lado lo cítrico, alegre, chispeante, fresco, y al fin y al cabo el agua también es un poco sinónimo de frescura, ¿no? Salvo que sea agua caliente, claro. Everyone, Calvin Klein, esta es de las que estaban para los dos, ¿de acuerdo? Everyone de Calvin Klein, acuario a tope, vamos a ponerlos aquí para no mezclar unas con otras, vamos a ver, Mont Blanc, le jean, el eau de parfum, esta era la número 10, no, no están en orden, ya lo sé, Mont Blanc, le jean para acuario, chico de acuario, y otra también que estaba en la número 6, Mont Blanc, emblem, la eau de toilette. Vale, vamos a seguir, ahora, bueno, esta ya es de chica, y esta era la número 9 de chica, Pepe James, London Calling, ring, ring, ¿quién es? London al teléfono. Chicas acuario, hay una mezcolanza en los perfumes de chica de acuario, bueno, también los de hombre en el fondo, ¿eh? Alaya, Alaya con los aires de montaña, yo la veo absolutamente unisex, es decir, la verdad es que yo todas las fragancias las veo unisex, porque a mí si me apetece me la pongo y ya está. Alaya, teóricamente es, que yo sepa, de mujer, pero yo la considero absolutamente unisex y de hecho la tengo yo en mi clasificación personal como unisex. ¿Por qué? Porque a mi marido le encanta, es lo que a él. Esta la he traído yo de mi cuenta en riesgo, porque me parece muy fresca, me resulta muy agradable, es una o en toda regla, una o de toilette, de Julia Bonet, es fresca, es agradable, es sorpresiva, tiene una pirámide olfativa muy bonita, os hice reseña ya, no sé si será publicada todavía, pero vamos, reseña seguro que hice, porque fue de estas fragancias que compré pensando, no sé yo si me va a gustar y luego, ¡ay, qué fresquita! Es que la siento como muy para acuario, fíjate, me parece fresquita, me parece agradable, bonita y no una tontería, es decir, la pirámide olfativa tiene una construcción muy bonita, está muy bien estructurada y me sorprendió para muy bien, me sorprendió para muy piquete bien. Por eso la he querido traer, la iba a traer para pistis, pero al final me he decantado más por acuario, igual en la de pistis se repite alguna, no me extrañaría, porque hay muchas que se repiten en varios signos, de hecho, Coco Van Moacel, por ejemplo, se repite un montón en varios signos del zodíaco, en fin. Otra O que considero que tenía que traer, la O de Lancôme, que me preguntasteis una vez si la tenía, pues sí, obvio, en la O de Lancôme, con O de obvio, ¿qué os voy a contar yo de Lancôme? Si esto es una belleza, es frescura, yo estas las que considero un poco casi casi bodimis, a mí los bodimis en general, en líneas muy generales, sí que tengo algún bodimis, de acuerdo, pero que en líneas generales no los uso, porque me da la sensación de que son un... y ya, ¿sabes? Para hacer layering o para hacer primera capa de perfume, cuando voy a perfumarme mucho, sí que me gusta utilizar, yo que sé, por ejemplo, la bruma de Coco Van Moacel, de la colección ET, que, no sé, ahora no me vienen a la cabeza, esto es típico mío, pero hay algunas brumas, la de, sí, la de Gorgeous Gardenia, Gucci, Flora, Gorgeous Gardenia, a mí es una bruma que me gusta por todo el cuerpo, cuando yo ya voy a potenciar luego alguna nota específica que me apetece más, ¿no? Vamos a seguir con una que me ha sorprendido a tope, pero a tope, Montal Crazy in Love. Estaba, además, es que no os lo perdáis, estaba, no, espera, la tercera, Crazy in Love de Montal, la tercera, porque la primera, la segunda todavía no han salido, que ya van a salir, la tercera estaba esta. Y me he quedado como un poco crazy, con lo de Crazy in Love para acuario, pero bueno, sorpresas más grandes se han visto, quizá, matices ozónicos, matices ozónicos hay, mira, no he traído la de Flora, la Cherrisia esta, de Aqua Alegoria de Berlén, esa me hubiera gustado también para acuario, fíjate, qué cosa. Y el agua de bambú también, que no sé si la he traído, pero bueno, todas lo he traído, porque ya os digo que tengo, me puse a escribir y me quedé sola, me quedé sola. Yo esa ya no he traído la que ellos dicen, porque la tengo en caja grande, y como ya traía la de London Calling, que es también cajón, he traído otra caja, que ya os voy a enseñar, tanta caja no quería traer, y he traído la de Pink First, pero la que se referían ellos es la Cacharel, Yes I Am, la primera, la inicial, como para las mujeres acuario. Yo he traído la Pink First porque estaba delante, tenía que sacar la caja entera, sacar varios perfumes de Cacharel y luego la caja. Y entonces he dicho, no voy a sacar todas las gafas, traigo esta. Pero que conste que no es esta la recomendada para acuario, sino la de Yes I Am. Otra. Lancôme Miracle. Bueno, Miracle no, porque yo creo que esto será Miracle en francés, porque todo lo demás está en francés, lo de Parfum de Lancôme París. De esta ya tenéis reseña, que tiene mi nombre, Milagro, Miracle. Mayra Colomiracle, ahora me está entrando una duda existencial absoluta. Bueno, no importa. Otra, que es la número 2 de Chica, Chloe, el Eau de Parfum, la signatiu, otro bellezón de aroma. Y lo ponen también para, esta ya se repite, esta es de las que se ha repetido, por lo menos en dos o tres signos. De Chloe siempre aparece por ahí. Más cositas, más cositas. A ver, la número 1. La número 1, que es Si passioné, el Eau de Parfum de Armani. Si passioné. Por eso digo que es curioso, porque en el símbolo de Acuario, en el símbolo zodiacal de Acuario, hay como una gran oferta, como un gran abanico de posibilidades para perfumarse. Se ve que son imprevisibles, efectivamente, y a veces les gustan unas notas, otras, otras. Bueno, pues como a mí, que yo soy así. Esta la he traído yo, porque está, ya, ya, ya iremos viendo. Una de las que estaban citadas, Scala Magnetism, no la encuentro ahora, pero sí la número 4, Scala Magnetism, el Eau de Parfum. Otra de las citadas como fetén para las mujeres de Acuario. La que os decía que se repetía mucho y en muchos signos. Cocó, Mademoiselle, Eau de Parfum. Esta se repite, yo creo que es la que más se repite y casualmente es de Chanel. Yo no digo nada. Yo no digo nada, pero yo no soy la que hago estos listados. A veces añado alguna coletilla mía, pero esto, esto yo no lo hago, esto lo ponen ellos. Bien, para chico, Diesel Bath. Diesel Bath. La Eau de Toilette. La Eau de Toilette. La número 4, fijaos. La número 4 para los acuarios. Chicos, acuarios, esto es de chico, vamos a ponerlo por allí. Loeve Paula Sivizo. Esta me la he inventado yo un poquito. Podría haber traído la Ecléctic también. De hecho, creo que Ecléctic todavía no he hecho reseña. No sé, yo haré la reseña de Ecléctic en 2025 cuando ya ni se venda. Esto también es típico mío. Loeve Paula Sivizo, la Eau de Toilette. Por lo de madera saladeriva. De madera saladeriva tengo varias cositas. Vamos a seguir esta. Bueno, las de Armani. Sí, Armani. Sí, Fiori. Sí, Intens. Sí, todo. Y las sí, Pasioni que os he enseñado. De estas todas venían. Ahí estábamos todas. Sí, Pasioni. Sí, sí. Y ya está. Sí, Fiori. Sí, muchas. Para Chico. Para Chico Isémiyake, Lord Iséi Pouhon. Aquí la tenemos. Un esperidado, esperide, está en francés. Especiado, amaderado. Esperide, especiado, amaderado. O de Toilette, de L'Odyssey, de Seymiyake. Qué buena la de O'Anse de 2022. Oye, Isémiyake, fijaos, me costó entrar. Pero de la que entré es como con Narciso. Me costó entrar. Pero de la que entré soy como fan loca. Seguimos, seguimos, seguimos. Esta no podía faltar. Agua di Gioia. Y también estaba, si no recuerdo mal. Arménico, prófumo. Sí, espérate. La, la... Profondo. ¿Cómo es? Prófumo. Ahí no me acuerdo cómo es. Bueno, ahora se me ha borrado. Se me ha quedado la mente en blanco. Porque es que además la leí, pero no la apunté porque ya no me cabía. Porque es que, o sea, no me cabía. No me cabía. Y sé que estaba, pero no la apunté porque no había espacio. Agua di Gioia. Lo de Parfum. Que esta yo creo que la voy a poner en Mujeres Pistis también. Ya veré. Ya veré lo que sale para Pistis que todavía no he hecho, no lo he preparado. Bueno, esta... Bueno, estas tres ya son de mi cosecha. Esta, desde luego, por la zona ozónica que tiene, por lo diferente que es. Hay que atreverse a usarla. También os lo digo, no es comprar ciegas para nada. Yo nunca recomiendo a ciegas comprar nada. Porque siempre que compro a ciegas me arrepiento. Fiji de Guilla Roche, Lo de Parfum. Esta es una fragancia que yo no diría que es excesivamente fácil. Amor-odio. O te gusta o dices, Dios mío, ¿cómo me compro yo esto? A mí, personalmente, me parece una fragancia diferente. Hubo un antes y un después con ella. Creo que Guilla Roche dio el campanazo, ya como que desapareció. Me apetecía, por aquello de las Islas Fiji, a mí me apetecía traerla en acuario. Una que considero que tenía que traer en acuario, aunque igual la tenía que haber traído en Pistis. Estoy con dudas, porque mi padre era Pistis y le gustaban las saunas. Reykjavik de Conte de Parfum. Reykjavik es muy especial. Es una fragancia acuática, amaderada. Es que con los fiordos estos, acorde de fiordos, acorde de sauna, es una fragancia especialmente bonita. Un poquito que no te la esperas, como muy rompedora, muy diferente y me apetecía mucho para el signo de acuario. Yo creo que esta también me la he inventado yo, pero es que me parece muy bonita. Es una fragancia que yo adoro, es una fragancia que me encanta, me apasiona. De gutal, de amigutal, y a mí me vuelve loca, está de gutal, París. O de toalete. La violette. La violette, yo no sé qué tiene, que desde mi punto de vista le va bien a casi todas las pieles. Incluso a pieles que dicen, no sé, a mí los atracados, la violeta, el iris, me dejan fríos. A mí la violette creo que tiene una personalidad delicada, suave, elegante, me parece un perfumazo, un auténtico perfumazo. Y es que, sinceramente, pienso en una mujer acuario y se la veo, y se la veo. Incluso yo, las violetas las veo para hombre muchísimo también, no sé, quizá por mi bisabuelo, por mi abuelo, que les encantaban las violetas. Y yo es que la violeta la huelo y la siento masculina, la siento familiar, la siento masculina, me hace sentir cómoda en mi propia piel. Me parece una preciosidad de aroma. En fin, pues acuario, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por vuestra atención, comentadme aquí debajo lo que queráis, compartid mis vídeos, que es fundamental. Hoy 15, 16 arriba, 16, ayer 15 arriba, antes de ayer 14, o sea, de verdad, gracias de todo corazón por compartir, por suscribiros, por demostrarme tanto afecto. Gracias de todo corazón. Un beso enorme y hasta el próximo día. Estoy buscando el ratón, estoy buscando el ratón que se ha quedado aquí enterrado entre todos los perfumes. Hasta otro día, gracias. Chao.